específicas, son ondas electromagnéticas. A diferencia de las ondas mecánicas y de otro tipo de ondas como las sonoras, para que una radiación sea electromagnética no requiere un medio, es decir, se puede preparar hasta en el vacío. Estas radiaciones electromagnéticas son fotones, es decir, son ondas que llevan consigo energía, están cargadas de energía y que se transmiten en el vacío. Ese es el rayo X, esa es la radiación electromagnética. Y otra cosa más, este tipo de radiación ioniza la materia. Entonces, rayos X son radiación electromagnética ionizante. ¿Ya? Electromagnética porque llevan energía incorporada, se propagan al vacío y ionizan a la materia. Esos son los rayos X. ¿Ok? Encontramos diferentes tipos de ondas en nuestro medio. ¿Ya? Dentro del aspecto electromagnético con el cual está incluida la radiación ionizante, ¿ya? Tenemos también una radiación no ionizante, una radiación óptica, ¿no? Vean ustedes que la radiación no ionizante es bastante usada en nuestro medio, ¿no? Ya sea, usadas en aparatos que usamos a diario, ¿no? Como los celulares, los microondas, los televisores, ¿no? Y la radiación ionizante la utilizamos, ¿no? En el diagnóstico médico. ¿Ok? Rayo gamma también, como yo les decía, ¿no? Nuestros colegas de medicina nuclear hacen uso de los rayos gamma. Nosotros usamos los rayos X para algunos métodos, para algunos estudios. Ellos usan los rayos gamma, ¿ya? También nosotros usamos, ¿no? La radiación no ionizante, como les dije en el concepto de diagnóstico para imágenes, usamos radiación ionizante, no ionizante. ¿Ya? Vean, chicos, de la radiación no ionizante hasta la radiación ionizante, vean su longitud de onda. ¿Ya? Mientras más pequeña sea la longitud de onda, ¿ya? Esta radiación tiene mayor poder de penetración, ¿no? Esa energía es más energética, ¿no? Tiene mayor energía. Vean aquí que los rayos gamma son aquellos, aquella radiación que tiene mayor energía. ¿Ok? Y es por eso que está limitado para ciertos, para ciertos procedimientos, ¿no? No solamente rayos X y rayos gamma. Cuando, como cuando hablemos de la parte de radioproducción, vamos a ver que se tiene que usar para determinados contextos clínicos. Vamos a ver, entonces, un equipo de rayos X convencional. Este es un equipo de rayos X convencional, ¿ya? Consta de un tubo de rayos X, que es el elemento cardinal de este equipo, ¿no? Porque ahí se van a producir los rayos X. Consta también de un generador, un equipo, la consola, el control, el armario, ¿no? La suspensión del techo, ¿no? La mesa de exploración, ¿no? El buque que se encuentra en la mesa también, los receptores de imagen que se encuentran tanto en la mesa como en la pared, colimadores, ¿no? Y demás elementos, ¿no? Esos son los principales. Vamos a comenzar hablando de este tubo de rayos X, que es donde se producen los rayos X, ¿ya? Se llama tubo porque en verdad es un tubo, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, ¿ya? Aquí están los diferentes elementos que componen el tubo de rayos X, ¿no? El cátodo y el ano, ¿no? Suspendidos ambos en un tubo, ¿no? Un tubo de rayos X donde se generan rayos X, ¿no? Vemos que esta generación de rayos X es un proceso ineficiente, ¿por qué? Porque para producir, se produce un 1% de rayos X y el resto 99% es calor, ¿ok? Vamos a ver qué partes tiene este tubo, ¿ya? Para ver cómo funciona, ¿ya? Hemos visto que es un tubo, ¿ya? Tiene dos elementos principales. Uno hacia este lado que tiene carga negativa, que es el cátodo, ¿ya? Esta zona exactamente donde tiene un filamento, es un filamento de tuxteno. Esta es la parte importante. Otro elemento fundamental es el lánodo, ¿no? Es donde se van a formar los rayos X, en el lánodo. ¿Ya? Tiene varios componentes accesorios en este átodo, ¿ya? Tiene ciertas características que ahora vamos a ver. Entonces, reduciendo, simplificando el tubo de dios X, consta de estos dos elementos fundamentales, ¿no? El cátodo y el lánodo, ¿no? Y elementos accesorios, que son de menos importancia. Entonces, el cátodo y el lánodo, ¿ya? Mientras que el cátodo, que consta de filamentos, es la fuente, ¿no?, de electrones, ¿ya? El lánodo es el sitio donde se van a producir los rayos X, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se producen, la manera en cómo se van a formar los rayos X, ¿ya? Entonces, debemos recordar que este cátodo, ¿ya?, tiene filamentos, ¿ya?, que cuando se le va a transmitir energía, es decir, el octovoltaje, se va a calentar y va a emitir electrones, ¿no?, que van a impactar contra el blanco del lánodo y, posteriormente, se van a formar rayos X, ¿ya? Eso de forma simplificada lo vamos a ver de forma más detallada. ¿Ya? Dos partes que tienen que saber, el cátodo. El cátodo es la fuente de electrones, ¿ya? Es el que va a emitir los electrones, ¿ya? Está formado por un filamento metálico, como ya les dije, filamento hipoxteno, ¿ya? Este es el tubo de rayos X. Cuando se aplica una corriente externa, ¿ya?, una corriente externa en el rango de 4 o 6 miliamperios, este va a circular sobre el filamento. Va a hacer que este se caliente, ¿no?, a temperaturas muy elevadas, ¿no? Se va a volver a un filamento incandescente. Y al hacer eso, va a emitir electrones, ¿no? Ese fenómeno en el cual el cátodo se calienta a alta temperatura y emite electrones se llama efecto termoiónico. La corriente del filamento genera una corriente de electrones entre el cátodo y el ano, ¿ya? Va a haber una corriente, ¿no?, que va a ir del cátodo al ano, ¿ya? Como les dije, el filamento elegido es el de tuxteno, ¿ya? Él tiene dos filamentos, uno fino y uno grueso. Y cada uno me va a dar un tipo de imagen diferente. Cuando veamos la parte de imagen, vamos a ver la diferencia de estos. Ese es el cátodo. Es donde se produce el efecto termoiónico que consiste, ¿no?, en transmitir energía, ¿no?, para que este filamento esté caliente y emite electrones, ¿no? Va a bombardear electrones al ano. El ano es esta parte. Es un disco giratorio, ¿no? En la mayoría de casos es un disco giratorio, ¿ya? Metálico, de bronce, de cubierta de tuxteno también, ¿no? Donde llegan los electrones procedentes del cátodo, ¿ya? Es en el ano donde se producen los rayos X. Es donde se forman los rayos X, ¿ya? Este, como les dije, este elemento va a acoplar un vástago, ¿no? Y gira bastante en su giro, 1.400 revoluciones por minuto, ¿no? O sea, está girando de forma tan intensa, ¿no?, con el fin de producir los rayos X, ¿no? En diferentes equipos varía este tipo de ano. El ano varía dependiendo del equipo que yo use, ¿no? Si yo uso un equipo de homografía, el disco giratorio va a estar compuesto de otros elementos, ¿no? Ya no de bronce ni de tungceno, más de moligriano, ¿no? En el caso de los colegas de dental, los odontólogos, en el caso del ano es un ano fijo, ¿no? Pero en el caso de las imágenes que usamos nosotros es un ano giratorio, está girando, ¿ok? Entonces, recordar que el ano 2 es el sitio donde se generan los rayos X. Entonces, veamos. Ya les dije, ¿no? Que en el cátodo hay un filamento entre usted, ¿no? En el cual yo voy a emitir una corriente eléctrica que va a calentar este cátodo. El cátodo se va a calentar y va a emitir electrones. ¿Hacia quién? Hacia el ánodo, ¿no? Hacia el ánodo. Va a disparar electrones, ¿no? Ahora, la cantidad de electrones que dispare, ¿no? La cantidad y la intensidad va a depender de diferentes parámetros que yo voy a controlar en la consola de mando. ¿Ok? Entonces, el cátodo dispara electrones hacia el ánodo, que es esta zona, exactamente a un sitio llamado punto focal, y se van a formar los rayos X. De dos maneras se forman los rayos X. En forma característica, en forma de rayos X de frenado, ¿ya? Energía generada se emite en forma de fotones, ¿no? Es la reacción ionizante. Estos rayos X que se han formado van a salir por esta ventana, que se encuentra en el tubo, ¿no? Hacia el paciente, ¿no? Si ven aquí el equipo, este es el tubo de rayos X. Aquí se produce el efecto, ¿no? Aquí se produce, ¿no? Aquí está el cátodo, el ánodo, ¿no? Se produce el efecto termo iónico. El cátodo dispara electrones al ánodo, y el ánodo produce los rayos X, ¿no? De dos maneras, ¿no? Características y por frenado. Ahora vamos a verlo. Y por la ventana, ¿no? De este tubo, los rayos X, van a salir, van a salir la radiación, los fotones, en forma de un abanico, como pueden ver aquí, ¿no? Así son los rayos X, como un abanico, ¿no? Y van a incidir, en este caso, sobre el paciente, ¿no? Con el fin de qué? De formar una imagen, ¿ok? Entonces, los rayos X se generan de dos maneras, como les dije, ¿no? Estos rayos X no se originan cuando los electrones inciden, los electrones provenientes del cátodo inciden a gran velocidad sobre el blanco del ánodo, ¿ya? Se forman de dos maneras, ¿no? Por eso tenemos dos tipos de rayos X, característicos o discontinuos, y rayos X por frenado o continuos. Si ustedes lo buscan en la bibliografía, lo van a encontrar así, como por el Stralum, ¿ya? Es otra denominación que significa, ¿no? Frenado, ¿no? O desviación. Eso significa. Entonces, veamos. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando los fotones, ¿no? Los electrones provenientes del cátodo inciden sobre la materia. En este caso, sobre el ánodo. ¿Qué va a pasar? Primero, para que de forma de radiación característica, se produce por una interacción entre el electrón y el electrón. Miren aquí. Este es el átomo. El núcleo. ¿No? Los electrones, ¿no? Recuerden, ¿no? Que los electrones más periféricos tienen más energía. Va a venir un electrón incidente. Y ven que ese electrón incidente lo que va a hacer es expulsar, ¿no? Expulsar un electrón de una capa interna de este elemento. Expulsa el electrón. Y un electrón que se encuentra en la capa superior va a pasar a la capa más interior. Pero para que pase de la capa más interior, que tiene más energía, hacia la capa interior, que tiene menos energía, va liberado una energía. Y esa energía, ¿no? Es el fotón del rayo 6. ¿Ok? Esto es cómo se genera la radiación característica. ¿No? Y será por la interacción entre el electrón y el electrón. Entonces, el átomo, en este caso, va a quedar ionizado, ¿no? Va a quedar ionizado porque un electrón ha sido expulsado, ¿ya? Y se va a generar, ¿no? Un fotón de energía. En forma de rayos X. Entonces, así se genera la radiación característica. ¿Ya? Otra forma de generar radiación es por frenado, ¿no? Le dije dos tipos de radiación. Características y por frenado. O brextralum, como le dije. Esto será por una interacción electrón-núcleo. ¿Ok? Es decir, si un electrón va a viajar en una línea recta. Viaja. Pero no va a interaccionar con electrones, sino interacciona con el núcleo. Vean aquí. ¿No? El núcleo tiene tan energía que va a desviar el trayecto de este electrón. ¿No? El electrón desvía su trayecto. Pero en ese desvío va a liberar energía. ¿No? En forma de radiación. ¿No? Esa es la otra manera de cómo se genera la radiación. Entonces, tenemos dos métodos como se ha generado, ¿no? La radiación característica, que es la más importante, y la radiación por frenado. ¿Está bien? Veamos ahora las propiedades de los rayos X. ¿Qué propiedades tienen esos rayos X? ¿No? Los rayos X, dependiendo de la energía que tengan, pueden penetrar en la materia e incluso atravesarla. Eso se llama poder de penetración o transmisión. ¿No? Y esta es la base de las imágenes, ¿no? Es decir, yo tengo mi tubo de rayos X, tengo ahí al paciente. Los rayos X van a incidir sobre el paciente y tiene que haber un rayo que tenga que pasar. Ese rayo que pase me va a formar la imagen. ¿Está bien? Ese poder de penetración o transmisión de rayos X. También, estos rayos X, al interactuar, en este caso con el paciente o con la materia, ¿no? Una parte va a ser absorbida por el paciente y otra parte va a ser dispersada. A esa energía absorbida y dispersada se le va a llamar en conjunto atenuación. Otra propiedad que tienen los rayos X es que se van a hacer atenuados, ¿no? Y esta también es la base de la formación de imágenes, ¿no? Luego vamos a ver cómo se traduce esta atenuación en las imágenes radiográficas. ¿Ok? Pero esa es otra propiedad importante que tienen los rayos X, su atenuación. Al incidir sobre ciertas sustancias, estas emiten luz. El efecto luminescente, ¿no? Esto es la base de la fluoroscopía, ¿no? Y esto es lo que Röntgen estuvo estudiando y descubrió ese fenómeno, ¿no? También tiene un efecto fotográfico, es decir, uno produce el enagrecimiento de emulsiones fotográficas, ¿no? Base de revelado, ¿no? Tiene un efecto ionizante, como ya hemos visto, ¿no? Ionizan los gases, ¿ok? Y también tienen un efecto biológico, ¿no? Originan cambios, ¿no? En los tejidos vivos, ¿no? A nivel de ADN, a nivel molecular, ¿no? Eran cambios, ¿ok? Entonces, estas son las propiedades, ¿no? De las cuales constan los rayos X, ¿ya? Estas dos primeras, ¿ya? Son la base de cómo se va a formar la imagen. Lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ok? Quiero que vean aquí, chicos, miren, este esquema. ¿Cómo los rayos X interaccionan con la materia? Yo he dicho que vienen los rayos X, que esta es la materia, supongamos un paciente, supongamos, viene radiación, va a tener una radiación que va a ser absorbida, ¿ya? Entonces, el organismo, ¿no? El cuerpo absorbe cierta energía. Otra energía va a ser dispersada, es decir, va a ser de cambio de dirección, se va a dispersar. Otra energía va a penetrar, ¿no? Y va a ser transmitida. Y esta va a formar la imagen. ¿Ok? Entonces, esto pasa a nivel macromolecular, ¿no? A nivel macroscópico. ¿Ok? Entonces, al interaccionar las radiaciones ionizantes con la materia, ¿no? Estas van a ser de energía, ¿no? Y ese fenómeno de ser de energía, es decir, de ser absorbida, es lo que se conoce como absorción, ¿no? Y los rayos X se absorben mediante dos mecanismos que son importantes conocernos, ¿no? Uno, el efecto fotoeléctrico. Y otro, llamado el efecto o dispersión cónton. ¿Ya? Entonces, son las dos maneras como se van a absorber los rayos X. ¿Está bien? Veamos, chicos. Veamos. Entonces, miren aquí. Ya, igual. La representación de nuestro átomo, ¿no? El núcleo, los electrones en sus diferentes orbitales. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un fotón, ¿ya? Un fotón de rayos X, ya saben ustedes que los rayos X son un fotón de la energía, ¿ya? Que incide, ¿no? Sobre un electrón. Lo expulsa el electrón, pero toda esa energía de este fotón va a ser consumida, o va a desaparecer por la transferencia del electrón para que se ha expulsado. Es decir, el átomo se ha ionizado porque se ha expulsado un electrón, pero este y este fotón, además, ha transferido toda su energía. ¿Ok? Entonces, el rayos X que da ese fotón, el rayos X, desaparece luego de la colección, ¿no? Cuando eso pasa, hablamos del efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Ese es el efecto fotoeléctrico. Es decir, el fotón de energía cede toda su energía para ionizar al átomo. ¿Está bien? Y este otro fenómeno es el efecto quantum o dispersión quantum. ¿Qué pasa aquí? En este caso, el rayos X de alta energía, van a ser en una parte de su energía, ¿ya? Van a ser en una parte de su energía al electrón, lo ionizan, es decir, lo expulsan, pero va a querer un fotón remanente, ¿no? O, obviamente, de menor energía, que va a ser liberado en una dirección muy diferente a la cual tenía inicialmente. Entonces, el efecto quantum se va a ceder una parte de energía. ¿Ya? Ahora, ¿esto es importante para las imágenes? Sí, es importante cuando veamos para la formación de imágenes. ¿Por qué? Digamos, el efecto fotoeléctrico y el efecto quantum, ¿no? Dos fenómenos de absorción de rayos X en la materia. Hemos dicho que el efecto fotoeléctrico, en el efecto fotoeléctrico, se absorben todos los fotones. Hay una absorción total. Mientras que en el efecto quantum, no. Se absorbe parte de ella, ceden parte de su energía. En el efecto fotoeléctrico, la irradiación del paciente va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque se va a hacer toda la energía del fotón de rayos X. Por ende, va a haber mayor radiación. El efecto quantum me da una menor radiación. Y esta es la parte más importante que debo recordar, ¿ya? Porque a nosotros en imagen nos nos interesa bastante. Es la radiación dispersa. Es decir, es aquella que al interactuar con la materia va a salir en direcciones diferentes. Entonces, el efecto fotoeléctrico no produce radiación dispersa. El efecto quantum sí lo produce. Por ende, el efecto fotoeléctrico al no producir radiación dispersa no va a alterar el contraste y le va a dar un buen contraste en lo que es la imagen radiográfica. Permítas que el efecto quantum me da un contraste bajo. Entonces, ¿yo quiero efecto quantum? No, no lo quiero. ¿Por qué? Porque me produce radiación dispersa. No quiero la radiación dispersa. ¿Ya? Porque me altera el contraste. Me baja el contraste de la imagen. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de radiación dispersa, tenemos que hablar de efecto quantum, ¿ya? Y que me altera el contraste. Esto es un punto importante que nosotros en las imágenes tenemos que ver con el fin de no disminuir la calidad de la imagen. ¿Está bien? Entonces, ¿la radiación dispersa qué es? Es una radiación que surge de los diferentes cuerpos con los que interaccionan. Ya hemos visto que este efecto quantum y efecto fotoeléctrico es un fenómeno, ¿no? Que se da durante la interacción entre los electrones y la materia. En este caso, los organismos verdes, ¿no? O el paciente que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, se produce por el efecto quantum y altera el contraste y la nitidez de la imagen. Por lo tanto, esta radiación dispersa es una radiación indeseable. No la deseamos las imágenes porque nos alteran la calidad de la imagen, ¿no? Altene el contraste y la nitidez. Las imágenes pierden calidad, ¿no? Con la radiación dispausa. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros obtenemos imágenes, ya, básicamente manejamos dos parámetros. El KB y el MAS. ¿Qué es el KB? El KB es el kilovoltaje, ¿no? Cuando hablemos de tensión eléctrica, tenemos que mencionar el kilovoltaje. ¿Qué es la tensión eléctrica? Es ese potencial que yo aplico entre el cátodo y el ánodo, que va a permitir que los electrones sean acelerados del cátodo para que impacten en el ánodo. Esa energía externa, ¿no? Al tubo de rayos X que yo aplico, ¿no? Esa es la tensión eléctrica, ¿no? Es el kilovoltaje. Cuando yo hablo de corriente eléctrica, ¿no? En este caso, traducido como miliamperios, yo hablaré del valor o la cantidad de electrones que fluyen entre el cátodo y el ánodo. Es decir, la corriente eléctrica me habla de cantidad de electrones, ¿no? Es decir, mientras más corriente eléctrica, más cantidad de electrones que fluyen del cátodo y el ánodo. Y obviamente, ¿no? Si tengo más electrones, voy a producir más rayos X, ¿ya? Y el tiempo de exposición, ¿no? Que es el periodo de tiempo que dura la emisión de los rayos X. Ahora, entonces, el Kb, como dije, es el kilovoltaje. Y el Mas, ¿no? El Mas, ¿no? Se representa por el cociente entre estos dos últimos. De lo que es la corriente, ¿no? En miliamperios, por el tiempo. Entonces, yo en la consola de trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? Los que se encargan de adquirir las imágenes, ¿no? Nosotros también muchas veces vemos esta parte cuando queremos mejorar la imagen, ¿no? Manejar estos valores, ¿no? Vamos a ver que estos alteran la calidad de imagen también, ¿no? O tienen que ver mucho con la calidad de imagen que yo voy a presentar o que voy a obtener. ¿Está bien? Los dos parámetros. El Kb y el Mas. Entonces, este es el Mas, ¿no? Como les dije, es el ser el valor de la corriente de electrones que fluye entre el canto y el ano. Es decir, la cantidad de electrones, ¿no? ¿Qué pasa si yo, ¿no? En la consola, ¿no? O aumento el Mas. ¿Qué pasa, no? Si yo tengo más miliamperios segundos. Es decir, aumento el Mas. Va a haber más cantidad de electrones, ¿no? Miren aquí. Tengo menos y aquí tengo más. Va a haber más cantidad de electrones que van a incidir sobre el ánodo. Y, por ende, mayor cantidad de rayos X producidos. ¿Está bien? Entonces, el aumentado, ¿no? El millamperaje se traduce en una mayor producción de rayos X. ¿Está bien? Más cantidad de rayos X. Ahora, ¿esto es bueno o malo para la imagen? Eso depende del equilibrio en el cual nos encontramos, ¿no? Mucho Mas me va a dar una placa muy negra, muy subexpuesta, ¿ya? Ahora la vamos a ver en imágenes. Y el otro parámetro, ¿no? El valor es el kilovoltaje, ¿no? Como yo, es el potencial eléctrico que se emite que varía entre 40 y 150 kilovoltios, ¿ya? Que se aplica entre el cátodo y el ánodo, ¿ya? Y, entonces, recordemos que el kilovoltaje sirve para acelerar los electrones, ¿no? Entonces, el kilovoltaje es para darle aceleración, velocidad. Es decir, van a ser electrones. Mientras más kilovoltaje yo aplique, ¿ya? Los electrones que van a impactar, van a salir del cátodo hacia el ánodo, van a ser electrones con mayor velocidad, ¿ya? Mientras que si yo aumento el miliamperaje, voy a hablar de cantidad de electrones, ¿está bien? Entonces, el kilovoltaje tiene que ver con la velocidad, con la potencia, ¿no? Con la aceleración de los electrones que salen, ¿ya? Mientras que el miliamperaje tiene que ver con la cantidad, ¿está bien? Esos dos conceptos que quieren clarar son diferentes. Ahora, ¿cuál es el efecto, no? De lo que es la calidad de Dios X. Lo que es la calidad y la cantidad. Vamos a ver. La calidad de Dios X, el miliamperaje, ¿me la afecta o no me la afecta? No me afecta la calidad. El kilovoltaje, sí. Sí, yo necesito un buen kilovoltaje para tener una buena calidad de Dios X. Un kilovoltaje adecuado, ¿no? Es decir, equilibrado. La distancia, ¿no? Es decir, la distancia entre la fuente de Dios X hacia el objeto que yo voy a estudiar, ¿no? La afecta, no afecta la calidad. La filtración, que es un concepto que ahora vamos a ver, sí, no aumenta la calidad de Dios X, ¿no? Entonces, la filtración es importante para mejorar o obtener Dios X de calidad, ¿no? El KV también, ¿ya? En cuanto a la cantidad de Dios X, pues podemos, hemos dicho que el miliamperaje, ¿no? Me aumenta proporcionalmente. Si yo aumento mi miliamperaje, aumento la cantidad de Dios X que se van a producir, ¿no? El KV también aumenta, pero no de forma tan importante como el MAS, como el miliamperaje, ¿ya? La distancia, ¿no? Mientras más distancia haya entre la fuente, ¿no? La fuente de Dios X hacia el objeto que yo voy a evaluar o estudiar, ¿no? Va a disminuir la cantidad de Dios X, ¿no? La filtración, la filtración, esa es su función, disminuir la cantidad de Dios X, ¿ya? Apaguen su micrófono, por favor, chicos. Ya, va a disminuir la cantidad de Dios X. Entonces... Gracias. Gracias. Doctor. Doctor. ¿Está ahí? Doctor, no tiene audio. Doctor. Doctor. Doctor, su micrófono está apagado. Doctor, no tiene audio. ¿Desde qué hora? Hace dos minutos. Ok, voy a repetir este último. Avísenme chicos, avísenme. ¿Me escucharon esta parte? ¿Me escucharon esto? Desde ahí ya no tenía audio, doctor. Ok, ya. Ya chicos, miren, la filtración es fundamental en los rayos X. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera formar una imagen, los rayos X de baja energía no me sirven para formar una imagen adecuada. Entonces yo necesito eliminar estos rayos X. ¿Y cómo lo consigo con la filtración? ¿Ya? Entonces me elimina estos rayos X de baja energía que no son útiles para la grafía diagnóstica. Si no, más bien son perjudiciales porque van a ser absorbidos por el paciente. ¿Ya? Esa radiación, esos rayos X de baja energía deben ser eliminados. ¿Ya? No contribuyen a la imagen y más bien pueden ser peligrosos para el paciente. Es por eso que es importante la filtración. ¿Ya? Miren aquí. Estamos aquí en un esquema, ¿no? Esta es la mesa donde está el paciente. Aquí está el paciente. ¿Ya? Hacia arriba está el tubo de rayos X, el equipo donde se... ¿No? Tiene un colimador el cual determina la cantidad de rayos X que van a salir. ¿No? Hemos visto cómo sale el rayos X como un haz, ¿no? Así sale, como un abanico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Miren, en la mesa, ¿ya? ¿Qué pasa, miren, chicos? A ver, yo con el equipo digo todo lo que ha pasado, ¿no? Efecto hormoniónico, salen electrones del cátodo hacia el ánodo. El ánodo, ¿no? Forma rayos X que salen en forma de abanico e inciden sobre el paciente. ¿Qué ha pasado, no? Primero, hacia el tubo, rayos X. Puede haber una radiación que se llama de fuga. ¿Ya? Es aquella que se escapa del blindaje. Este tubo de rayos X es un tubo blindado, ¿no? Muy cerrado, ¿no? No está blindado por plomo en su periferia, ¿no? Pero va a haber una radiación de fuga, por todas maneras. ¿Ya? Esta radiación primaria, así se llama, o haz primario también, que sale en forma de abanico e incide sobre el paciente, va a haber una parte que se va a absorber, como hemos visto. Va a haber una parte que se va a absorber. Va a haber una parte que va a ser dispersada. Va a haber una parte que va a atravesar al paciente. Recuerden, el poder de penetración va a atravesar al paciente, ¿no? Esa radiación X que atraviesa en el paciente es la radiación residual. Es la que forma la imagen, es la que llega, miren, a la placa. Es la que forma la imagen. ¿No? Entonces, hay diferentes tipos de radiación. Esta radiación de fuga, o esta radiación dispersa, es la que se llama radiación secundaria. ¿Ya? A diferencia de la primaria. O haz útil también se dice, ¿no? O haz primario. ¿Está bien? La densidad, miren, chicos. La densidad es una característica de las imágenes radiográficas. ¿Ya? Miren aquí. La densidad de una imagen radiográfica depende de la cantidad de iOS X. ¿Recuerdan? ¿Quién me daba la cantidad de iOS X? ¿No? Yo manejo dos parámetros. El KB y el MAS. ¿No? El kilovoltaje y el miliamperio por tiempo. O miliamperio segundo. ¿De quién dependía que yo produzca más cantidad de iOS X? ¿Del KB o el MAS? MAS. Muy bien. Del MAS. Entonces, miren aquí, chicos. Yo les he dicho que el MAS es un efecto importante, ¿no? Porque mientras yo aumente mi MAS va a haber más electrones y, por ende, más cantidad de rayos X que se forman. ¿Ya? Pero tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Tiene que haber un equilibrio. Miren, si yo comparo estas dos imágenes, esta radiografía está sobreexpuesta o penetrada, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque veo elementos blancos y elementos totalmente negros, ¿no? No hay un adecuado contraste. Es decir, perdón, no diferencio bien las estructuras, ¿no? Porque ha habido mucha cantidad de rayos X aquí. Y este es el lado opuesto, ¿no? Ha sido su respuesta, es decir, ¿no? Poco MS. Aquí se ha usado poco MS. Aquí se ha usado mucho MS. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos. ¿Bien? Otro que también contribuyen a la cantidad, como hemos visto, la forma secundaria es el kilovoltaje, la distancia. Pero el MAS o el biliamperaje es quien determina, ¿no? La cantidad de los X y poniendo la densidad de la imagen. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean una imagen así, se la expuesta, ustedes tienen que pensar que el tecnólogo, o en este caso el que adquiere la imagen, ha usado mucho miliamperio. ¿No? Entonces, yo deduzco eso. Cuando veo esta imagen, yo, ¿no? Yo deduzco el que ha usado poco, pues, ¿no? Abajo. Entonces, no ha habido un equilibrio en estas dos imágenes. ¿Está bien? El contraste. El contraste como es la diferencia de densidades entre estructuras adyacentes. El contraste está determinado, chicos, por el kilovoltaje. ¿Ya? Por el KB. ¿Ya? Si la densidad me lo daba el MAS, el contraste me lo va a tener el kilovoltaje. Miren aquí. Miren esta y miren el último. ¿Dónde tengo más escala de grises? Aquí en el último, ¿no? En este último. Aquí tengo menos. Si yo tengo más escala de grises, significa que tengo menos contraste. Es decir, hay más grises, entonces no puedo discernir bien una sobre otra. En cambio, aquí sí, ¿no? Porque hay menos grises. Cuando yo aumento el kilovoltaje, ven aquí, van a aumentar las escalas de grises. Por lo tanto, disminuye el contraste. ¿No? Un alto kilovoltaje, ¿no? Disminuye el contraste de la imagen. ¿No? Entonces, lo que yo tengo que encontrar es un equilibrio. ¿No? Vean la importancia que tienen el KB y el MS. Ambos factores que yo controlo en la consola, ¿no? Entonces, el MS me da la densidad, me habla de cantidad de grises aquí, de exposición, y el kilovoltaje me maneja o me controla el contraste de la imagen. ¿Está bien? Las imágenes tienen que tener un equilibrio de ambas, ¿ya? Para obtener una imagen de una calidad atómica aceptable, ¿no? Ahora, hay otros parámetros que influyen en una imagen radiográfica. Aparte del KB y el MS, hay otros parámetros, ¿ya? Básicamente son cinco, ¿ya? Que ahora vamos a ver. Uno es el tamaño del punto focal. Otro es el efecto anórico, o efecto talón, también se le dice, por el talón del anón. La radiación dispersa que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Quién lo formaba? El efecto campo, ¿no? Es una radiación no deseable. Me altera mi imagen, ¿se acuerdan? Me alteraba el contraste, me alteraba también la nitidez, ¿no? El detalle anatómico. El tamaño del campo. La distancia fuente-objeto, es decir, la distancia de la fuente de rayos X hacia donde se encuentra el objeto que voy a estudiar, ¿no? O sea, estos cinco parámetros influyen en mi imagen radiográfica. Vamos a ver el punto focal. ¿Qué es el punto focal, chicos? Punto focal, vean, para eso tengo que ver el blanco. ¿Ya? ¿Hemos visto el blanco? Este es el punto focal, ¿no? O sea, el blanco, el blanco o el target es una parte del ánodo, ¿ya? Es una parte, es esa zona donde se van a formar los rayos X. Es el blanco, ¿no? Y ese punto focal es un área sobre ese blanco, ¿no? Cualmente el tamaño depende del filamento, ¿no? Del filamento que se va a usar y del ángulo del ánodo, ¿ya? Mira aquí, si utilizo un filamento grueso, este punto focal, miren cómo va a ser, más amplio. Si utilizo un filamento fino, miren este punto focal, ¿cómo va a ser? Menor, menor punto focal. Tengo un mayor punto focal aquí porque tengo un filamento grueso. Y tengo un menor punto focal aquí porque tengo un filamento fino. Bueno, ¿qué pasa cuando los estructurones inciden sobre este punto focal del ánodo? Se forman los rayos X, ¿no? Con los rayos X, pero cuando utilizo un filamento grueso, ¿no? Y va a haber mayor penumbra. La penumbra es algo negativo para la imagen, ¿ya? Por ende, no, el usar un filamento grueso era una imagen de bajada o solución. Cuando utilizo un filamento fino, es decir, un menor punto focal, va a haber menos penumbra, ¿no? Y por ende, va a haber mayor resolución de imagen cuando la obtengo. Mira aquí. Voy a usar un foco grueso y voy a usar un foco fino. Este es el elemento que yo quiero estudiar, ¿ya? Mira aquí, con un foco grueso, yo tengo, por ejemplo, una imagen aquí. ¿Ok? Con un foco fino, es decir, un punto focal menor. El de mi muestra, tengo una imagen de mayor nitidez. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a mí, el tamaño del punto focal es importante, ¿no? Si yo quiero mayor nitidez, debo usar puntos focales pequeños. ¿Está bien? Puntos focales pequeños para obtener imágenes nitides de mayor calidad, ¿no? Entonces, el punto focal es un parámetro importante, ¿no? Se deben usar puntos o focos finos para obtener puntos focales pequeños. El foco grueso, ven aquí, me da mayor cantidad de rayos X, genera más rayos X, más penumbra geométrica. La penumbra, como lo dije, es malo para la imagen, ¿no? Maltera la resolución. Y otra cosa que me da un foco grueso es que me da más dosis de rayos X con el paciente. ¿Está bien? O sea, que el foco fino me da menos cantidad de rayos X, ¿no? Menos penumbra y mayor resolución. ¿Está bien? Ahora, para determinados estudios se va a pedir un poco fino, ¿no? Y, por ejemplo, para estudios de mano, ¿no? Estudios pequeños, ¿no? Para ver mayor resolución anatómica. ¿Está bien? El efecto anólico es otro elemento importante. Quiero que vean aquí. ¿Recuerdan? El cátodo. Y el ánodo. El cátodo, ¿ya? El cátodo, ¿de acuerdo, no? Por efecto termoyónico, se calienta y dispara electrones. Y los electrones van incididos. Van. Se escucha una música. Estos electrones van a incidir sobre, ¿no? El punto focal del ánodo, ¿no? Y esa interacción me va a dar, ¿no? Me van a producir los rayos X. Me van a producir el haz de los rayos X que sale así, en forma de abanico. ¿Está bien? Ahora, uno podría pensar que este haz de los rayos X, que sale de esta manera, ¿no? Tiene la misma intensidad, ¿no? En todas sus direcciones. ¿No? Pero no es así. Este haz de los rayos X que sale en forma de abanico tiene diferente intensidad. ¿Por qué? Recordemos aquí, chicos, miren. Llegan los electrones, aquí se forman los rayos X. Si se forman aquí rayos X, estos rayos que salen de aquí, van a chocar contra esta parte del ánodo, que se llama precisamente talón, ¿no? Por eso se dice también efecto nódico o talón. Van a chocar con esta zona del ánodo, provocando que su intensidad sea menor. Bueno, los que están hacia el lado del ánodo, ¿no? Por este choque, van a tener menor intensidad. Los que están en la zona central van a tener una intensidad promedio. Y los que estén cerca del ánodo, del cátodo, perdón, van a tener mayor intensidad de energía. Es decir, ¿no? Este gas útil, estos rayos X que salen, ya, van a tener mayor intensidad hacia el lado del cátodo. Y menor intensidad hacia el lado del ánodo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que si yo tengo hacia el lado del cátodo radiación con mayor intensidad, ¿dónde voy a poner yo, si supongamos que yo quiera estudiar una estructura? ¿Dónde yo voy a poner la estructura más densa? ¿Hacia el lado del cátodo o hacia el lado del ánodo? Recuerden que una estructura densa necesita, para hacer penetrada, mayor intensidad de energía. ¿Hacia dónde yo pondría, si me han entendido, la estructura más densa? ¿Hacia el lado del cátodo o hacia el lado del ánodo? Cátodo. Así es. Muy bien. Y eso es importante, chicos. Quiero que vean esta imagen, esta, para que me entiendan. A ver. Este es el tubo de los X, este es el ánodo y este es el cátodo. Bueno, yo quiero evaluar, supongamos, el tórax. ¿Ya? Tengo dos escenarios. Yo quiero evaluar el tórax. ¿Qué pasa que si yo pongo la cabeza hacia el lado del cátodo? Yo quiero evaluar el tórax, chicos, miren. Y el tórax hacia el lado del ánodo. ¿Quién es más denso, la cabeza o el tórax? El tórax, ¿por qué? Porque tiene esta, una caja torácica, tiene órganos, tiene pulmones, ¿ya? Es que la cabeza, realmente, tiene la calota y la encéfala. Entonces, la zona del tórax es la zona más densa. ¿No? Y es la que yo quiero evaluar. ¿Qué pasa si yo la pongo hacia el lado del ánodo? Estoy poniendo hacia el lado del ánodo, donde sé que los rayos X son menores. ¿No? La parte más densa. Miren cómo va a salir la imagen. ¿Ven el detalle? Y miren el otro caso. Yo pongo la zona más densa, hacia el lado del cátodo, donde sé que los rayos X tienen mayor intensidad, mayor poder de penetración. Y, por ende, miren la imagen. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia de esta imagen con esta otra? Mientras que en esta primera, en la cual yo he puesto o he colocado la zona evaluada, la zona más densa, hacia el lado del cátodo, obtengo una buena imagen con buen detalle, mientras que si hago lo opuesto, es decir, ¿no? Pongo la zona más densa, hacia el lado del ánodo, donde la radiación o la intensidad de la radiación es mucho menor. Obtengo una imagen con menos detalle anatómico. ¿Ven aquí? Ese es un punto importante. ¿Ya? Lo que es la posición del paciente. ¿Ya? Y también miren cómo me altera la imagen. ¿Ok? ¿Ya? Este concepto es importante, porque la nitidez, si la pelea de imagen se va a ver alterada, ¿no? Si yo no tengo en cuenta este efecto, este efecto anónimo. Otro elemento que me altera, como hemos visto, ¿no? La imagen geográfica es la radiación dispersa. Y hemos visto cómo se origina, ¿no? Pues el efecto quantum. El efecto quantum origina es la radiación dispersa. Si yo incremento el kilovoltaje, es decir, el KB, incrementa la radiación dispersa. Más radiación dispersa. Si es un paciente obeso, yo tengo que poner más KB, por ende, más radiación dispersa. ¿Ok? Si es más delgado, obviamente menos KB. El KB, recuerden, chicos, que tiene que ver con la penetración, con la fuerza, con la aceleración de los electrones, ¿no? Es decir, me da rayos X potentes, intensos, ¿no? Muy penetrantes, ¿no? El KB. La radiación dispersa es menor de materiales densos. Entonces, vean, chicos. ¿Este KB es bueno para la imagen? No, no es bueno. Porque como hemos visto, materiales de contraste y la nitidez. Hemos dicho desde hace un momento que la radiación dispersa es una radiación indeseable. Es una radiación que se busca eliminar. Porque materiales de la calidad de imagen. ¿Está bien? Hemos visto este esquema hace un momento, ¿no? De cómo se puso la radiación dispersa, ¿no? Recordad esto, ¿no? El efecto KB es una radiación indeseable. Ahora, lo importante es cómo yo elimino o trato de minimizar esta radiación dispersa, ¿no? Usando rejillas antidepresión, ¿no? El buki, ¿no? Rejillas, ¿no? Rejillas de plomo, ¿no? Entre la película gráfica y la mesa, ¿no? Evitando de esta manera la radiación dispersa, que me va a alterar la imagen. La colimación, ¿no? Es decir, la colimación aquí me limita el tamaño del campo que yo voy a evaluar, ¿no? La colimación. Comprimiendo la zona a evaluar. Chicos, su micrófono, por favor. ¿Ya? Aumentando la distancia objeto-película. ¿Ya? La película, aumentando esa distancia también se disminuye. O con cubiertas de plomo posterior al chasis. ¿Ya? Son algunas formas de yo poder disminuir esta radiación dispersa. ¿Está bien? Otro elemento, ¿no? Importante que me altera la calidad de imagen es el colimador y el tamaño del campo. ¿Está bien? Este es el colimador, chicos. ¿Ya? Es un dispositivo de plomo, ¿no? Que se sitúa en la salida, ¿no? De donde salen los rayos X. ¿Para qué? Para limitar. Miren aquí. Para limitar el área necesaria de la biografía. Yo, aquí, cuando uno colima, ¿ya? Cuando uno hace la colimación, tiene que colimar a tal manera que enfoque en la zona necesaria de valor. ¿Está bien? ¿Ya? Una adecuada colimación, es decir, una adecuada limitación del área a estudiar o radiografiar, mejora el contraste de la imagen. ¿Ya? Es decir, una buena colimación hace eso. Si tengo un menor tamaño de campo, así como este, a diferencia de este, voy a mejorar el contraste de la imagen. ¿No? Y por ende, si tengo un menor tamaño de campo, menor radiación dispersa. Por ende, mejora mi imagen. Y a la vez, va a haber menor radiación. No solamente para el paciente, sino también para el que opera. ¿No? O sea, menor exposición a radiación. ¿Está bien? Por eso creo que la colimación es importante en lo que es la imagen radiográfica también, ¿no? Una siempre inadecuada colimación con el fin de obtener un tamaño de campo adecuado. Este tamaño de campo adecuado, ¿no? Es importante, ¿no? Por lo que hemos dicho. Por el contraste, sobre todo. La distancia fuente, es decir, la fuente de los X, con el objeto, ¿no? A primera distancia se pega la resolución espacial, ¿no? A mayores distancias, se obtiene una buena resolución, ¿no? Esa es la base de la tele-radiografía, ¿no? Las cuales se emplean distancias, ¿no? Por encima de unos 0.5 metros para obtener mayor detalle, ¿no? Sobre todo en la parte de biología dental, suceso. ¿Ok? Entonces, esos fueron los cinco elementos, ¿no? Que alteran la imagen. Ahora vamos a ver cómo obtenemos las imágenes radiológicas. Ahora, las imágenes radiológicas se obtienen de dos maneras, ¿no? Con la tecnología convencional, es decir, ¿no? Aquella, ¿no? En la cual se imprime la placa, ¿no? Hace un revelado, ¿no? En la cual se ve un equipo llamado neurotoscopio, ¿no? La cual la evaluamos, ¿no? O la que se usa actualmente, ¿no? La que usa tecnología digital, ¿no? En la cual se obtiene de forma digital empleando detectores para detectar imágenes. La tecnología digital puede ser de otras maneras, ¿no? Uno, digitalizando estas imágenes. Y otro, que el equipo sea directamente un equipo de biosecidigital, ¿no? Y obtenemos estas imágenes, ¿no? Las que van a ser vistas en pantalla, ¿no? En nuestros packs, ¿no? Lo que usamos actualmente, ¿no? Ahora, estas imágenes siguen, sí se usan, o se siguen usando en algunos lugares, ¿no? La tecnología convencional. Pero definitivamente, en diferentes estudios, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado que la radiografía digital tiene muchas ventajas. Serias ventajas sobre la tecnología convencional, ¿no? Por ejemplo, aquí yo actúo a la imagen, ¿no? Ya no puedo alterar, ¿no? Ya no puedo hacer modificaciones sobre esta. Mientras que yo, cuando tengo, por tecnología digital, sí puedo modificar las imágenes en mi pantalla. Tengo herramientas para poder modificarlas, para modificar el contraste, para modificar la densidad, ¿no? Diferentes características, ¿no? Es decir, me ayuda, me ayuda bastante, ¿no? Y los diferentes estudios han demostrado que sí, la radiografía digital tiene ventajas sobre la radiografía convencional, ¿no? Y están claramente demostradas en los diferentes estudios, ¿ya? Cuando veamos, por ejemplo, la parte de pulmones, ¿no? De tórax, y evaluamos el nóbulo pulmonar, vamos a ver que, ¿no? Los diferentes estudios hablan de equipos de adquisición digital, ¿no? Para evaluar el nóbulo, ¿no? Todos los estudios que actualmente se ofrecen los nóbulos pulmonares son con radios aquí digitales, ¿no? En el caso de, hablando de estudios con la biografía, ¿no? Entonces, tiene ventajas con la tecnología digital. Entonces, veamos la biografía, la biografía convencional, ¿no? Vamos a ver cómo se obtiene la imagen, ¿no? El hoste de la terminología. Ya hemos visto, ¿no? Hemos visto todo el efecto, ¿no? Que se produce, ¿no? El católico, el ano, la producción de radios X. Aquí está la mesa, aquí está un segmento del paciente. En este caso, un segmento del muslo. ¿Cuál es el fin? El fin es ver lo siguiente, ¿ya? Hemos visto que ya se obtuvo, ya se han generado los radios X. Los radios X al la vez, son las estructuras, ¿no? De este segmento. Recuerda, los radios X interaccionan con los diferentes organismos ionizándolos. Por eso que son radios X ionizantes, ionizan, ¿no? Mediante dos efectos, ¿no? Recuerda, el efecto fotoeléctrico y el efecto conto. Son dos efectos que van a ionizar las moléculas, ¿no? Y cuando los radios X interaccionan con la materia, producen varios fenómenos. Hemos dicho, ¿no? Uno atraviesa, otro se absorben y otros se disipan, ¿no? Entonces, estos dos últimos, absorción y disipación, es decir, radios X dispersos, es lo que vamos a denominar atenuación, ¿ya? Y vamos a ver que mientras más atenuación haya, o encuentre yo, va a haber mayor densidad en imagen. Y por ende, la imagen se ve más blanca. ¿No? Para adelantarles, lo blanco en geografía lo definimos como, lo decimos, o lo denominamos como radio opaco, ¿ya? Mientras que si encuentro menos absorción y menos disipación, ¿quién me daría, antes de eso, mayor atenuación? ¿La piel, el músculo o el hueso? Yo tendría que decir que el hueso, ¿no? Porque es un elemento más denso, más compacto. Va a absorber más y va a disipar más. Por ende, puedo deducir con eso que el hueso se va a ver blanco o radio opaco. Mientras que los elementos, ¿no? Que tienen menos atenuación, es decir, menos absorción, menos disipación, ¿no? Como los tejidos blandos, por ejemplo, van a tener menos densidad en imagen, ¿no? En la película radiográfica. Y por ende, se van a ver más negros o dentro de una escala grises. Los rayos X que pasan, es decir, los residuales, como hemos dicho, ¿no? Son captados por los detectores de imagen, ¿no? Y se forma la imagen. Miren aquí. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Aquí tengo el segmento corporal, está representado aquí. Interactúan con los rayos X, ¿no? Y les he dicho, ¿quién tiene mayor atenuación? ¿No? ¿Quién me va a dar mayor absorción, mayor dispersión? Las estructuras más densas, ¿no? Por ende, le voy a dar más blanco. Aquí me veo más blanco, más rayo opaco. Las estructuras óseas. Estructuras más densas. Más la cortical que la mebulado. ¿Ya? Mientras que las estructuras que tienen menos atenuación, ¿no? Tales como la piel, los tejidos blandos, ¿no? Se van a ver, ¿no? Van a tener esa tendencia a verse más negra, ¿no? El aire se ve mucho más negro, ¿no? Porque tiene menos, mucho menos, muy poca atenuación, ¿no? Entonces, eso me determina a mí esas cales grises, ¿no? Esas características que hemos mencionado, ¿no? De absorción, atenuación y dispersión, ¿no? De absorción y dispersión. Entonces, eso es lo que me determina encima. Entonces, ¿qué es la atenuación? Es la cantidad de rayos X sobrantes después de haber sido absorbidos y disepados. Esa es la atenuación. Luego de que se absorbieron, luego de que se disiparon, y esos rayos X sobrantes, eso es la atenuación y es lo que me determina la densidad que voy a ver, ¿no? Entonces, esa atenuación depende del número atómico, ¿no? De la estructura, ¿no? Es decir, mientras más densa, va a tener mayor atenuación, pues, ¿no? Ahora, tenemos cinco densidades básicas. ¿Conocemos cinco? Hay más, obviamente, pero hay cinco básicas, ¿no? Hemos dicho que las escritas más densas se ven más blancas o radiopacas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una densidad metálica, ¿no? Hay una densidad que también se ve así densa, que es densidad ósea. Hay una densidad totalmente más oscura, ¿no? El aire. Y densidades intermedias como la grasa y los líquidos. Los líquidos se ven de mayor radiopacidad que la grasa, ¿no? Esas son las cinco densidades básicas, ¿no? Aire, grasa, líquido, hueso y metal. Son las cinco densidades básicas que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, densidad aire, chicos, densidad aire. En el caso de una agrafía de la OX, está dado por el paréntimo pulmonar. ¿Ya? La densidad aire. ¿Ya? La densidad grasa está dada por una agrafía de la OX por el tejido subcutáneo, ¿no? El tejido subcutáneo que se ve aquí. ¿No? También aquí. También aquí. Ahora, la densidad líquida no solamente lo dan los líquidos, ¿no? Es decir, una vejiga llena de líquidos, ¿no? Cuando yo hablo de densidad líquida, voy a abarcar a los órganos parenquimatosos, tales como el corazón, riñones, vaso, hígado, los diapagmas, ¿no? Tienen esa densidad líquida. Así las voy a dar, densidad líquida. Estas estructuras más densas, las estructuras óseas, densidad calcio o hueso. ¿Ya? Y la densidad metálica, ¿no? Representada en este caso por un marca paso bicameral que está usando este paciente, ¿no? Entonces, esas son las cinco densidades básicas que vamos a ver, ¿ya? Sobre todo esto se hace más evidente o más notorio en lo que es lo que es rayos X de Tórax. En la parte de Tórax vamos a volver a ver las cinco densidades básicas de la biografía de Tórax. Entonces, la terminología, como les dije hace un momento, ¿no? Usamos radio opaco y radio lucio, ¿no? Un radio opaco más blanco, más denso, ¿no? Lo que aparece en la imagen, ¿no? Y la radio lucio, lo que tiende a ser más radio lucio es lo más negro, ¿no? Como el aire, la grasa, ¿no? Y entre ellas hay una escala grisa, ¿no? Por ejemplo, yo a este marco paso, yo digo que es un elemento, ¿no? ¿No? Radio opaco de densidad metálica, ¿no? Igual, por ejemplo, acá, ¿no? El corazón, la columna, ¿no? Es una estructura radio opaca de densidad calcio, ¿no? Entonces, esos son los términos que yo voy a usar, ¿no? Tensidades, ¿no? Radio opaco, radio lucio, ¿no? De parte del fluoroscopio, ¿no? Hemos visto hasta ahora, ¿ya? Cómo se obtienen las imágenes de forma general, ¿no? Hay aparatos específicos o especiales, ¿no? Que me obtienen la imagen. ¿Ya? Delgado, ¿estás ahí? Delgado, ¿estás ahí? ¿El delegado? Doctor, ¿qué tal? No soy el co-delegado. Ya, descárgate la, descárgate la lista ahorita y enviámoslo, ¿ya? Ya. A ver, entonces. Ya. Entonces, vamos a ver el telescopio. Ya, descárgalo y me lo envías, ¿eh? El telescopio, tenlo ahí que te lo voy a pedir en un momento. El telescopio es un tipo especial de rayos X, ¿ya? Utiliza una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente, ¿no? Esa pantalla fluorescente le da esta terminología del fluoroscopio, ¿ok? Esa pantalla fluorescente le da interaccionar con los rayos X que van a ser transmitidas, ¿ya? Aquí está la fuente de rayos X, es esta. Ya. Se va a iluminar y va a permitir imágenes anatómicas. O sea, el fluoroscopio me permite a mí ver imágenes en tiempo real, ¿no? Obtengo las imágenes en vivo, ¿ya? Este es un equipo, este es un equipo de fluoroscopio moderno. Por su formorfología en C se le llama Alcon C. Son equipos modernos de fluoroscopía, ¿ya? Que acoplan, como pueden ver ustedes, una pantalla. Pantallas, ¿no? Aquí, televisores, cámaras, monitores, ¿no? En las cuales yo voy a observar, ¿no? Yo voy a observar la imagen en tiempo real, ¿no? Es decir, me permite a mí hacer proseguimientos en tiempo real. Es muy usado, ¿no? Usamos bastante, nosotros usamos, por ejemplo, ¿no? Para estos estudios, ¿no? Este es un estudio contrastado, ¿no? De fluoroscopía, ¿no? En el cual yo estoy evaluando el esófago. ¿Ven aquí? El esófago. Uso la fluoroscopía para ver eso, ¿no? Quiero ver la evaluación dinámica de esta estructura en vivo, ¿no? Quiero ver cómo están sus paredes. Quiero ver cómo está su calibre. Quiero ver cómo atraviesa el contraste que yo voy a aplicar hacia la cavidad endoluminal de esta estructura. Entonces, veo imágenes en vivo. Igual aquí, ¿no? Cuando evalúo, ¿no? Supongamos, el estómago. El estómago, el estómago, el intestino y el agro proximal, ¿ya? Para eso yo uso la fluoroscopía, también llamada fluoroscopía, ¿no? También tenemos, la fluoroscopía la usamos para muchos procedimientos, ¿no? Bastante presión. No solamente la usamos nosotros, ¿no? También la utiliza el cardiólogo intervencionista, la utilizan los urológos, los neurocirujanos, el anestesiólogo, ¿ya? Tenemos muchos procedimientos. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Se está inyectando aquí contraste, ¿no? Dentro del hombro, ¿no? Es un estudio llamado autoresonancia o autotomografía, ¿no? Se inyecta contraste y luego este paciente va a que se le adquiera una imagen de tomografía o resonancia magnética. ¿Cuál es el fin? Evaluar la cavidad, la cavidad articular, ¿no? Ese es un uso que se le da, ¿no? Otro uso puede ser para la colocación de catedrales, por neutrosternía, ¿no? Lo usa el urológico bastante, ¿no? Para bloqueos facetarios, ¿no? Para embolización, ¿no? Pero cuando, en este caso, estamos viendo la anulateria cadólica de este lado, ¿no? Vemos aquí un aneurisma que ha sido embolizado, ¿no? Es decir, vemos estructuras en tiempo real, ¿no? Y ella nos permite evaluar, ¿no? Evaluar y poder hacer diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Este campo es de la relojía internacionalista, ¿no? Que vamos a ver la siguiente semana un poco más en detalle. ¿Está bien? Entonces, esa es la fluoroscopía, ¿no? ¿Cuál es la fluoroscopía? ¿Cuál es el fin? Termina imágenes en vivo, en tiempo real, ¿no? De estructuras, las cuales yo quiero evaluar, ¿no? Quiero evaluar para diagnosticar o realizar un tratamiento, ¿no? O terapéutica. Los medios de contraste, chicos. Los medios de contraste. ¿Qué son los medios de contraste, no? Muchas veces nosotros queremos evaluar, por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino, ya sea del agrogreso, y no lo podemos ver, ¿no? No sé, no lo podemos ver de manera adecuada. Entonces, con ese fin, utilizamos medios de contraste, ¿no? Al introducirse al organismo por diferentes vías, por esa vía enteral, es decir, tomándolo por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Permiten identificar con mayor facilidad y precisión determinados órganos y estructuras, ¿no? Para estudios radiológicos, sean rayos X, sea operoscopía, sea tomografía, ¿no? Hay varios tipos de medios de contraste. Hay contrastes positivos. ¿Qué quiere decir el término positivo? Quiere decir que la imagen se ve variopaca. Ustedes ya saben cómo se ve una imagen variopaca. Variopaca es una imagen blanca, ¿no? Esa es una imagen variopaca. ¿Quién tenemos ahí? Al barrio y a los contrastes llorados. ¿Está bien? Pero también hay otros medios que me dan un contraste negativo, es decir, a las estructuras que yo quiero evaluar las voy a dar radiolúcidas, es decir, negras u oscuras. Allí en ese caso nos ayudamos del aire y del CO2. Y hay otros casos en los cuales yo voy a querer obtener un doble contraste, es decir, una combinación entre lo radiopaco y lo radiolúcido. El ejemplo clásico de eso es cuando uno quiere evaluar el colon, pues, ¿no? Con un colon por enema de doble contraste. Es decir, quiero ver, por un lado, las paredes del colon, por otro lado, ¿no? La mucosa. Por ejemplo, este es un estudio, ¿no? El sobreboestómago, en el cual yo evaluo, ¿no? A doble contraste, ¿no? Este es un contraste positivo. Este es a doble contraste porque veo zonas radiopacas y radiolucidas. Doble contraste. Este es, ¿no? Contraste positivo, ¿no? Porque estoy viendo todo el intestino, ¿no? ¿No? Lo veo radiopaco. Entonces, estoy usando medidas de contraste positivos, ¿no? En este caso, lo más probable es que sea vario. Pues la calidad de la imagen es vario, ¿no? Y esto me permite detectar patologías como, en este caso, estoy viendo el ribeopículo. Y en este otro, una búlcera aquí pequeña. Entonces, ese es el fin de estos contrastes, ¿no? Permitirme a mí ver con mejor precisión, con mejor detalle, ¿no? O mejor calidad. Estas estructuras que, sin usar estos medios, serían difíciles de ver. Tenemos medio de contraste que usamos bastante en nuestro medio, el vario. ¿Ya? El vario es un medio contraste que usamos. En el hospital lo usamos bastante. Tenemos muchos procedimientos a diario, ¿ya? Usamos el vario, que es una sustancia que viene en polvo, ¿no? Que lo diluimos en agua, ¿no? Tiene un sabor agradable para que el paciente lo pueda deglutir, ¿ya? Tiene un sabor que huele a fregues incluso, ¿no? Huele bastante bien. Entonces, el paciente lo que hace es, dependiendo del tipo de estudio, ¿no? Se lo va a ingerir, ¿no? Cuando yo quiero evaluar la vía digestiva alta, ¿no? En este caso, ¿no? Como esto, ¿no? O por otros, ¿no? O por otros lugares, ¿no? Cuando yo quiero evaluar la parte, por ejemplo, del colon, ¿no? En este caso, va a ser por vía rectal, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un estudio de colon, ¿no? Aquí estoy evaluando el intestino, ¿no? En el caso de tránsitos intestinales, ¿no? Evalúo la distribución del intestino, el calibre de los intestinos, ¿no? Si no están dilatados, si no hay una imagen por adición, una imagen por sustención, neoplasia, sustenosis, algo, ¿no? Algo que justifique, ¿no? El uso de estos medios de contraste. Ciertamente hay algunas contraindicaciones para el uso del bario, ¿no? ¿Ya? Sobre todo la alergia, ¿no? Los pacientes postoperados inmediatos, en ellos no usamos, no usamos el bario, ¿no? Pero en ellos usamos contrastes hidrosolubles como el diodo. ¿Ya? Esto lo vemos bastante en un hospital. Los pacientes que se operan, ¿no? Que se hacen membranas grásicos, estudios receptivos amplios, ¿no? Con anastomosis. Se les pide un control generalmente, ¿no? Inmediato, ¿no? Con el fin de ver cómo está la anastomosis, ¿no? Entonces, en ellos no usamos bario, pues en ellos usamos contrastes hidrosolubles. Dos contrastes hidrosolubles, ¿no? Que se dan por vía parenteral, es decir, endogonoso. O por vía enteral, ¿no? Como les dije, ¿no? El paciente se los toma, ¿no? En el caso de los que les he dicho hace un momento, ¿no? Es el paciente postoperados inmediatos, ¿no? O cualquier paciente que esté delicado, ¿ya? Ahora, el contraste hidrosolubles es usado de forma muy amplia, ¿no? En estudios tomográficos, urografías secretarias, en el caso que hagamos nosotros, ¿no? Para fluoroscopía, ¿no? Tracavitario, en el caso de fístulas, ¿no? Ahora, el problema del contraste hidrosolubles es que se elimina por vía renal, ¿no? Hay que tener una precaución, ¿no? En el paciente de evaluar la función renal antes de hacer un estudio, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando el paciente llega, ¿no? El requisito indispensable es ver su creatinina, ¿no? Para evitar precisamente esto, ¿no? O en el caso de que esté alta, ¿no? Su médico tratante, hacerle una evaluación detallada, ¿no? Con el fin de evitar esto, por todos estos efectos arduosos. Estos son algunos de los estudios que usamos, en los cuales usamos, ¿no? Contrastes hidrosolubles, ¿no? Por ejemplo, para el caso de cistografías miccionales, ¿no? Que muchas veces lo hace el urólogo, ¿no? En urografías secretarias, que son estudios antiguos, ¿no? Que servían, ¿no? Para evaluar la pelvis, ureteres, ¿no? Vejiga, ¿no? Se sigue usando, pero la tomografía, ¿no? Ya en muchos lugares lo ha reemplazado, ¿no? En el caso de, para evaluar, por ejemplo, ureter masculino, ¿no? Ureter femenina, que esto usamos bastante nosotros, ¿no? Para esterosolpingografía, ¿no? En el caso de pacientes, ¿no? Que por algún motivo, ¿no? Padecen alguna patología, ¿no? Que conlleve a ellas a infatilidad, ¿no? O alteración en la morfología, ¿no? De la cavidad uterina, ¿no? Usamos bastante esto último, ¿no? Esterosolpingografía. Gracias. También, para procedimientos, ¿no? Como estos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estoy haciendo una angiografía, ¿no? Con el fin de evaluar las diferentes estructuras vasculares intracerebrales, ¿no? Por ejemplo, para buscar un aneurisma, ¿no? Malformaciones arteriobanosas, fístulas, ¿no? O patología diferente a índole endovascular, ¿no? Generalmente esto ya es, se hace como diagnóstico mucho más para terapéutica, ¿no? Para las embolizaciones, todo esto, ¿no? También tenemos estos casos, ¿no? Como los estereos vasculares, ¿no? De mesentérica superior, ¿no? Que básicamente lo usamos en el contexto de emergencia, ¿no? Pacientes con trombosis mesentérica, ¿no? Los acércitos también, ¿no? También son emergencias básicamente, ¿no? Las cuales en la terapéutica consiste, ¿no? En inyectar, ¿no? En una trombolisis de esa zona del trombo que está gozando el cuadro clínico agudo de trombosis mesentérica, ¿no? Que es una emergencia, pues, ¿no? Eso sería todo, pues, la parte de bases físicas, chicos. Ya, doctor. Disculpe, mencionó para descargar la lista de asistencia, ¿cierto? Sí. Ya, voy a solicitar el control para poder descargarla porque yo no puedo, este, la lista de asistencia, ¿sí? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la lista de control? Al parecer, el doctor Amaro, pero aquí también en pantalla sale para yo poder solicitar el control y a ver si solicitando el control puedo descargar la lista. O usted quizás lo puede descargar porque usted está proyectando. A ver, vaya a la parte, en la parte superior, ahí, este, hay unas personitas. A ver, hacia la izquierda, otra no, hacia la izquierda hay dos personitas. Ahí. Ahí, ahí presione para que se pueda ver todos los participantes. Bueno, sí, yo veo a los participantes, pero no me da la opción para descargarla. No, tampoco, igual también yo, también tengo el mismo problema, no me sale la, no va a poder, sí, no va a poder, eso, el que descarga es el doctor que creó la reunión, así el doctor Amaro. A ver, voy a, voy a consultarlo con el doctor Amaro para que pueda descargar la asistencia. Porque ni usted ni yo la vamos a poder descargar. Claro, no me ha puesto de mover ahora, doctor. Sí, al parecer sí, solamente él la puede descargar, voy a, voy a llamarlo. Sí. A ver. Sí. Gracias por ver el video.